El certificado médico, ya nos pidieron todo eso. Repítame, ¿qué les pidieron? Curso de alimento, manejo de alimento, certificado médico. Fuimos a entregar todo eso, ya fuimos al curso de alimento y ya entregamos todo, pero nos dijeron con eso ya nos podemos trabajar, pero hasta ahora no. Y encima de todo, si le ponemos la venta, nos quitan los fiscales, no los deja trabajar. ¿En dónde se ubican ustedes? Nosotros somos aquí por el centro, hay unos que estamos por la cuarta sur, por la quinta sur, en la calle central. ¿Es decir dispersos en las calles de la ciudad? Sí. ¿Vendiendo qué? Pelote hervido, dulces tradicionales, mango pelado, frutas peladas, son de esos motivos. No nos, este, porque no hacemos competencias por el mercado ni comercio así que están establecidos.